La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El 9 de abril va a haber elecciones en Israel. 15 partidos políticos se están disputando el gobierno. Bueno, tomemos eso en cuenta. Ahora, el cierno de Donald Trump, Jared Kushner, de origen judío, dice que después del 9 de abril, es decir, de las elecciones en Israel, darán a conocer el plan del siglo. El plan de paz y seguridad para Israel. Ahora, el Sanhedrin de Israel está constituido por 75 miembros. Y ellos acaban de mandar una carta al presidente Donald Trump de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en ese escrito, le sugieren, le piden más bien, que considere muy bien la herencia de Israel en cuanto a la tierra de Israel según la Torah. Es decir, según la Biblia. Ahora, todo está muy cerca, amados hermanos. Nos estamos acercando como nunca antes al fin. Bueno, ahora, permítanme leer Mateo 24, verso 32. Dice así. De la higuera aprendes la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, sabemos que la higuera es Israel. Reverdeció en el año 1948, el 14 de mayo. Ahora, el Eterno dice que de esta generación no pasará. Veamos el verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, las puertas. Y en el verso 34, pongamos mucha atención, amados. Dice así. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, en el año 2018, se cumplieron 70 años de la fundación del Estado de Israel. Ahora, vamos a ver primeramente qué es una generación para el Todopoderoso. Y vamos a ir al Salmo 90 en el verso 10. Dice así. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Entonces, pongamos atención. En el año 2018, el 14 de mayo, decía yo, se cumplieron 70 años de la fundación del Estado de Israel. Ahora, ya estamos a punto de cumplir un año. Es decir, 71 años, por así decirlo. Entonces, del 2018 al 2028 ya como tope serían los 80 años. Esto quiere decir que estamos ya en los últimos años. Ahora, van a dar el plan de paz y seguridad. Bueno, si estamos en lo correcto, me refiero a la interpretación correcta de lo que dice nuestro Adon Yashu HaMashiach, nos quedan nueve años. Ahora, tiene que venir el falso Mesías. Ahora, recuerden que nosotros vamos a festejar Pesach del 20 al 21 de marzo de este año 2019 gregoriano y la amada casa de Judá lo va a celebrar desfasado del 19 al 20 de abril. Entonces, recuerden que nosotros vamos a festejar Pesach con el calendario hebreo restaurado. Ahora, una pregunta y la dejo al aire. Y le pedimos que el Raja Kodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, el Raja Kodesh de Yeshua HaMashiach nos guíe. viene un falso Mesías. Una pregunta. ¿Es probable que salga el falso Mesías en un falso Pesach? ¿Es probable que el falso Mesías salga en un falso Pesach? Es muy probable. Es muy probable, hermano. recuerden que estamos viviendo los últimos segundos. Ahora, si no sucediera en este año, quiero decirles que en el 2020 y en el 2021 las fechas tanto para Casa de Judá para nosotros son las mismas. me refiero en la celebración de las fiestas santas, las Kodeshim Convocaciones. Ahora, entonces, pongamos atención. En el 2022 es cuando se vuelve a desfasar otra vez las fiestas para nuestros hermanos de la amada Casa de Judá. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Saldrá en este 2019 en un falso Pesach? Porque tiene que ser un falso Mesías, porque es un falso Mesías. O será hasta el 2022. Pero vuelvo a recalcar esto. Si estamos bien en la interpretación de la profecía de nuestro Adon Yahshua Hamashiyah, ya casi cumplimos un año y quedarían nueve años y todo se irá desatando. Vemos que por acá, por allá, la ONU, la OEA, la reunión de los 20, gobiernos diferentes, dicen, estamos haciendo ya plan de paz y seguridad, paz y seguridad. Y yo lo ministré en el tema del Natsal. No dice cuando haya paz y seguridad, sino cuando digan paz y seguridad. Entonces, estemos muy atentos de los próximos días porque viene algo fuerte. Hay que seguir orando, no perder la fe en Yahshua Hamashiyah. En Yahshua Hamashiyah. Y eso incluye confianza en el Todopoderoso. Que el Eterno les bendiga y les guarde, amados, Sanjín. Y según cómo se vayan desarrollando las cosas, si el Eterno Yahweh lo permite, seguiremos subiendo más videos con los últimos acontecimientos. Bueno, preparémonos porque viene Rosh Hodes este jueves este jueves 7 de marzo que es Rosh Hashanah como lo marca la Biblia en Éxodo 12 verso 2 y vienen las grandes fiestas. Aquí los esperamos. Y si no puedes venir, conéctate. Vamos a transmitir Pesach y Hamatzot y la fiesta de los panes y levadura en vivo y con traducción al inglés simultánea. Les deseo lo mejor. Propaguen este video, hermanos. Urge hacerlo. Shalom Hasta pronto. See you soon.